Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo una nueva herramienta que te va a ayudar muchísimo en todos tus scripts. No solamente todos tus scripts, sino si, por ejemplo, también te dedicas a hacer pequeños programas o grandes programas, da lo mismo. Si, por ejemplo, estás acostumbrado a utilizar herramientas como pueden ser Postman o Insomnia, pues en esta herramienta, en esta herramienta de terminal que te voy a contar hoy, también vas a encontrar un gran amigo, un gran compañero de viaje. Un gran compañero de viaje porque tiene una sintaxis muy sencilla a la hora de hacer peticiones, a la hora de hacer llamadas tipo API Res, por ejemplo. Es muy intuitivo. Tiene un lenguaje que podemos decir que es un lenguaje natural. Vaya, que se trata de una herramienta que en cuanto la conozcas no te vas a poder desprender de ella, sobre todo si vives pegado al terminal. Te quiero hablar sobre HTTPY. HTTPY es un cliente HTTP, pero para la línea de comandos, algo similar a Wget o Curl, pero digamos que es un poquito más, como te he dicho anteriormente, más natural. Bueno, vamos al turrón. Y para ir al turrón, lo primero es, me quedo aquí entristecido, me quedo aquí pequeñín, y vamos a darle un repaso a esta herramienta. Lo primero, la instalación. La instalación es súper sencilla porque es sudo apt install httppy. Me va a pedir la contraseña, pero no te la voy a mostrar. Voy a ocultar las letras. Ahora ya te las puedo mostrar. Dice que se va a instalar. Es una aplicación, como ves, implementada en Python, con lo cual fantástico. ¿Y qué características tiene? Mientras instala, te lo digo. Pues fíjate, soporte nativo para JSON. Esto es fantástico y preciso. Esto es necesario. Una sintaxis, como te digo, que es muy intuitiva, que es muy natural. Tiene resaltado de sintaxis y coloreado de salida, cosa que ni Curl ni Wget tienen. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues, por ejemplo, si estás obteniendo, si estás haciendo llamadas HTTP, si estás trabajando contra una API y esta API te está devolviendo valores en formato JSON, lo vas a poder identificar muy fácilmente. Va a ser muy sencillo para ti. Te permite la carga de archivos, te permite la carga de formularios. Utiliza, por supuesto, o permite el soporte de protocolo HTTPS, proxy y autenticación. Tiene encabezados personalizados, sesiones persistentes. Las descargas son del tipo Wget, soporta complementos y es multiplataforma. Quiere decir que está disponible para Linux, para MacOS y para Windows. Pero yo de costumbre, como de costumbre, te lo voy a enseñar para Linux. La instalación la acabamos de ver ahora. ¿Y cómo hay que utilizarlo? Bueno, yo siempre he buscado hacer lo mismo que poner el nombre del paquete, es decir, HTTPie, pero no, es HTTP, HTTPie.pie.org. Simplemente es la URL. Ahí lo tienes. Fíjate qué sencillo te. HTTP, HTTPS dos puntos barra barra, atareado.es. Y nos va a devolver aquí el contenido de atareado.es. Fíjate qué sencillo te. El uso de la herramienta, pues, es tan sencilla como lo que estás viendo ahí. La sintaxis es como la ves. Flags, el método, si es un GET, si es un POST, el URL y luego el ítem. El método, por defecto, pues, es GET. Pero, bueno, puedes utilizar el que quieras. Mira, vamos a probar con esta de aquí. HTTPS. Lo voy a copiar aquí directamente. A ver si no lo voy a copiar. Es muy difícil. Shift, control, V. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que me da aquí un churro de mucho cuidado. Me da aquí un churro. ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Que me diga la IP. Entonces, lo que he hecho en este, simplemente, es, control, L, filtrar. Espérate, que me he pasado de listo. Vamos a filtrar por grep.ipv4. Y todavía nos da mucho churro. Ah, sí, míralo. Aquí está. Pero aquí. Aquí está, míralo. IPv4. Y aquí está la dirección, ¿no? ¿Lo ves aquí? Yo creo que es esta. Bueno, puede ser esa o puede ser otra. ¿Vale? Luego, aparte de esto, pues habría que volver a filtrar de nuevo utilizando grep. Y con esto lo sacarías. ¿Vale? Esta es una de las opciones que tienes. Otra de las opciones, o sea, otra de las opciones, otra llamada interesante, esta, para ver, por ejemplo, el tiempo que hace en las rozas. No lo he copiado, perdón. Copiar. Shift, control, V. ¿Vale? Ahora hacemos grep pop-up temp, perdón, guión bajo temp, guión orig. Y no nos ha devuelto nada. Grep pop-up temp. Pues supongo que esto ya lo han pillado y por aquí ya no se puede filtrar. Grep pop-up, ¿no? Pop-up temp, pues sí. No lo sé. Mi gozo en un pozo. Yo te quería enseñar esto, pero va a ser que no lo vas a poder ver. Va a ser que no lo vas a poder ver. Vamos a ver si podemos encontrar, control, site, puntos, por ejemplo, alguna API, alguna API conocida. La de Open Weather Map. Mira, contra la de Open Weather Map. Yo creo que aquí podemos hacer alguna llamada directamente sin necesidad de un cliente. A ver. Sin necesidad de cliente podemos hacer llamadas, yo creo. Vamos a probar alguna, va. A ver. API doc, current weather data, por ejemplo. For one location. ¿Vale? A ver. API Q es igual a... A ver si nos deja sin... Yo no lo tengo claro. Claro. HTTP, HTTPS dos puntos, barra, barra. Copiar. Copiar. Igual a... A ver si me deja silla. No. Hay que pasarle una API. ¡Oh! A ver, ¿alguna API facilona? Espera, te voy a buscar un poco y ahora vuelvo. Bueno, pues al final he encontrado una paginita donde podemos hacer pruebas. Además que la puedes utilizar tú también para esto. Y como ves es jsonplacer typecode.com. ¿Vale? Vale, pues entonces para, por ejemplo, traerte todos los posts es tan sencillo como escribir HTTP, la dirección, HTTPS dos puntos, barra, barra, jsonplacerholder.typecode.com, barra, post. Con este me los traerías todo. Fíjate, fíjate, me voy a traer solamente uno, tal y como lo pone. Bueno, me voy a traer uno y te explico. Control P, uno. Y te explico. ¿Ves? Esta es una de las grandes ventajas que vas a tener frente a otras soluciones como puede ser CURL o WGET. Y es que tienes el resaltado de sintaxis. A ver, también te viene todo esto de aquí, toda la información que yo supongo que con TDR, a ver si tiene HTTP. Fíjate qué maravilla. Es que el TDR y el MAN son herramientas fundamentales. TDR, a ver, para descargar, pa 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 pa, aut no, pues no. Vamos a mirar en el MAN, control L, MAN, HTTP, a ver si tiene un menos S, a ver si tiene menos S, verbose, output, no tiene un quite. app no tiene, print, verbose, stream, output, te permite descargarlo en un archivo eso, descargar, continue, tiene para reanudar la este, follow para el caso de que haya redirecciones para pasarle los certificados, pero lo que no veo es para filtrar, no veo el filtrado, a ver, bueno, no lo veo, bueno es igual, como ves el resultado es espectacular, ¿qué más cosas puedes hacer? Pues claro, ahora el siguiente problema grave que tendría sería, por ejemplo, crear un nuevo recurso, bueno, pues para crear un nuevo recurso, en el caso este, es tan sencillo como http, https dos puntos, barra barra, json, placer, holder.code.o, post, ¿vale? Y ahora, ¿cómo le pasaríamos los parámetros tipo json? Pues tan sencillo como hacer esto, title igual a full, como está puesto en el ejemplo, body igual a bar, bar, y userid igual a 1, se lo pasamos, que me ha dado un error, jsonplacer, ah, que me he equivocado, jsonholder, ahora sí, vale, hemos cometido un pequeño error, no lo hemos puesto que es un post, pero bueno, lo ha entendido como post, a ver, a ver, vamos a poner, vamos a asegurarnos, vamos a crear otro que sea f1, en principio lo está creando como post, también lo podríamos borrar, updating, a ver, con borrar, delete, vale, pues para delete, simplemente sería, barra 1, control, oh, control p, control w, barra, era el 101, control e, oh, barra 101, delete, a ver, get, ves, el 101 ya nos lo trae, vamos a traernoslos todos, y así nos aseguramos de que no está, está hasta el 100, vamos a crearlo de nuevo, para asegurarnos, post, hemos dicho que, post, post, ahí está, a ver, ahora lo vamos a listar, era el 101, barra 101, ay, perdón, ah, claro, es que lo hemos sobrescrito, porras, vale, ahora sí, no me lo está trayendo, bueno, alguna guarrería ha hecho que no lo trae, vale, pero bueno, ya has visto que es súper sencillo, sobre todo a la hora de escribir JSON y todo este tipo de cosas, pero no solamente esto, si te fijas, a ver, era en tldr, creo que es donde lo hemos visto, http, http, fíjate, para enviar un objeto, mira, para enviar un formulario, por ejemplo, simplemente form, predefinir form y ir escribiendo los distintos valores, name, bob, tal, para descargar un archivo, simplemente añadir download, para especificar algún tipo de método, simplemente es añadirlo, como lo has visto, utilizando get, post, delete, todos estos, también puedes incluir encabezados extra, puedes añadir autenticación, puedes enviar directamente un archivo vía una petición, por ejemplo, put, o sea, que las opciones que tienes son brutales, y es que una de las grandes ventajas que tienes es lo sencillo que es, lo fácil que es de manejar, que no tienes, no tienes, vaya, no tienes dificultades, así como con cool le deberías de pasar por completo el http, así no se lo tienes que pasar, o sea, el, perdona, el archivo json tendrías que definirlo por completo, aquí ya has visto, simplemente es poner clave valor, clave valor, clave valor, y ya le entraría, y todo con la gran ventaja de que lo tienes directamente desde la terminal, desde la terminal puedes ir haciendo estas cosas a la vez que vas probando tus scripts, con lo cual vas a ir mucho más rápido, vas a ser mucho más efectivo, y nada más, ya has visto lo sencilla que es la herramienta y lo potente, así que próbala y ya me cuentas qué tal te ha ido, venga, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente, venga, hasta luego.